Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este espacio que ya ustedes están acostumbrados. Pido disculpas de antemano por los días que no pude producir algunos videos para que usted se entere de las cosas que ocurren en el país. Había tomado un tiempo libre para despejar un poco la mente, sobre todo luego de este proceso de campaña electoral, elecciones y demás. Hoy estaremos revelando, conociendo a ese funcionario del gobierno de Luis Abinader que ya el presidente quisiera cancelar, quisiera destituir y las razones que llevan por supuesto a pensar esa posibilidad de parte del mandatario apenas dos semanas después de haberlo designado en las funciones. Veamos esto y más en Revelaciones con Cristian Cabrera. En estos días amigos se ha estado presentando una serie de propuestas para ver cómo finalmente inicia el año escolar y más que propuestas, toma de decisiones sumamente importante para conocer cuál será la decisión a adoptar de parte de las autoridades, cómo mejorar algunas circunstancias que se presentaron debido a la pandemia del COVID-19 y ante eso una serie de sectores se han levantado en favor y en contra de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación ante esto que se presenta hoy día. Y de paso eso ha provocado enfrentamientos similares a los que en el pasado tuvo el gobierno de Danilo Medina con el tema del COVID-19 por ejemplo cuando el ministro de salud, ex ministro de salud ya hoy día Rafael Sánchez Cárdenas decía que la población debía tener medidas receptivas más fuertes, debía aumentar, elevar el toque de queda a mayores horarios imponer medidas más drásticas para evitar el contagio del COVID-19 y en la tarde el ministro de la presidencia, en ese entonces Gustavo Montalvo le replicaba, respondía de inmediato con afirmaciones negativas contradiciendo lo que el mayor director, vamos a decir así, del ámbito de la salud en el tren gubernamental había planteado. Esto se presenta ahora de nuevo con Luis Abinader y su equipo ya que el ministro de educación se enfrentó prácticamente en términos de declaraciones y de políticas públicas con el presidente de Indotel debido a que este último Nelson Arroyo que es de un círculo muy cercano al presidente Luis Abinader y que desde antes de conocerse las aspiraciones cuando Luis Abinader apenas descollaba en la política como posible candidato presidencial del partido revolucionario moderno ya Luis Abinader y Nelson Arroyo habían tenido una íntima relación de amistad en materia política convirtiéndose Nelson Arroyo en uno de los primeros legisladores en creer en ese proyecto. ¿Cómo surge este problema, este choque que han tenido las figuras de Nelson Arroyo y Roberto Fulcar por el otro lado que es muy cercana a Luis Abinader, tanto así que fue su jefe de campaña durante el actual proceso electoral el pasado proceso electoral, digo, que evidentemente le llevó a la presidencia de la república? Bueno, como bien saben, el ministro de educación Roberto Fulcar había planteado que el año escolar iniciaría el 2 de noviembre de manera virtual y con una educación complementaria a través de la radio y la televisión sin embargo, ante esto se ha desatado todo un avispero debido a que muchas personas entienden no hay las condiciones necesarias para iniciar el año de manera virtual sobre todo debido a la falta de comunicación que hay en la República Dominicana con internet, con deficiencia de equipos tecnológicos y el desconocimiento que tienen padres, alumnos y maestros sobre la utilización de estos aparatos. ¿Qué ocurre? Bueno, que el gobierno supuestamente comprará y dotará de tabletas y computadoras a padres, a maestros y a algunos alumnos para poder recibir las docencias y formará a los profesores sobre todo de cuáles son los puntos en que deben fortalecerse la educación y sobre todo para que puedan familiarizarse con estos equipos sin embargo, en esta semana se produce la declaración misteriosa y hasta un poco fuera de lugar del presidente de Indotel Nelson Arroyo en las que dice que no, bajo ningún concepto, la República Dominicana está preparada escuchó bien, que no está preparada en materia tecnológica para iniciar el año escolar en noviembre debido a la situación que se presentaba por deficiencias Las condiciones en ese aspecto son mínimas y yo pienso que finalmente la metodología que deberá usarse para este año escolar es la radio y la televisión y de manera accesoria el aspecto de la conectividad vía internet Todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del sistema de educación preuniversitario de la República Dominicana iniciarán docencia el día 2 de noviembre nada cambia a esa decisión ¿Cómo van a comenzar la docencia? Como dijimos en la presentación del plan y reitero hoy los que en ese momento dispongan de un equipo, de una tableta o de una laptop y tengan conectividad empezarán por la vía de la internet los que no dispongan de esas dos condiciones, es decir, de equipos y de conectividad van a comenzar a través de los medios de radio y de televisión Nelson Arroyo, como ustedes podrán ver, dice que estaba sorprendido porque antes de llegar a la posición pensaba que el país tenía mejor conectividad pero que al llegar a ese puesto como presidente de Indotel está dándose cuenta de que las condiciones en las que se recibió el país son mucho peores esto ha desatado todo un avispero que evidentemente dificulta pone un poco fuera de lugar las situaciones y la esperanza que tenía albergada el gobierno y sobre todo presenta un conflicto entre Indotel por un lado y el Ministerio de Educación por otro en las políticas públicas del gobierno es por esto que Luis Abinader, sobre todo viendo la declaración de Nelson Arroyo podría incomodarse con este y más que sustituirlo en este momento, en esta etapa del proceso podría enojarse y quizás hasta llamarle la atención por esas declaraciones y solicitarle o pedirle que cualquier declaración de esa categoría sea primero consultada con el equipo que conoce y que está de entrada, de lleno con el tema de la educación por un lado porque es un punto muy importante y que toca las sensibilidades del país ya que de ahí hay muchas personas que se alimentan con el tema del desayuno escolar los padres que tienen a sus hijos en escuelas públicas necesitan saber si pueden o no trabajar, qué tiempo le ocupará aquellos que no tienen televisores, radios necesitan dotarse de estos equipos y más aún en los casos de los que no tengan tabletas así mismo los que están en el sector privado que van o envían a sus hijos a colegios tienen que conocer o tenían que conocer si podrían mandarlos a colegios a formarse si podrían también tener dentro de su programación vamos a decir así, el elemento que es necesario tomar en cuenta del pago de reinscripción y demás sobre todo en esta coyuntura de una crisis económica que se tiene en la República Dominicana es por esto y son estas las razones que pudieron enojar a Luis Abinader y hacer incomodarse con su amigo de confianza Nelson Arroyo, exdiputado y actual presidente de Indotel no olvides suscribirse, es el mejor regalo que puede hacernos hágalo aquí abajo, también denle like y compáltalo con todos sus amigos este video por favor, así realmente, así apoya este espacio de revelaciones con Cristian Cabrera por otro lado, brevemente apenas un minuto trataré el tema de la persecución como pudiera entenderse desde el lado del PLD y de la presentación que pudiera entenderse del lado del PRM del estado en que se recibieron las instituciones públicas Tony Peña Guava quien es ahora el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República que se encarga de llevar programas como Quédate en Casa, como Pati, como FASE debido a que manejan ese presupuesto y tienen un mapa de la pobreza estructurado pues reveló que unas 100.000 personas habrían estado recibiendo esos beneficios sin tener las necesidades reales ni estar contenidas en el mapa de la pobreza de la República Dominicana que es el principal elemento que se utiliza para saber a quiénes y cómo deben ir los fondos de la tarjeta Solidaridad esto sin lugar a dudas ha provocado un avispero que también llevó a reaccionar al equipo que anteriormente manejó la institución a cargo de la Primera Dama diciendo que no perdón, a cargo de la Vicepresidenta de la República Margarida Cedeño de Fernández diciendo que no, que eso no era así y que ellos habían anunciado incluso a la prensa que unas 70.000 personas serían incluidas en el programa debido a sus condiciones precarias porque eran trabajadores informales que eran saloneras que eran peluqueros entre otros asuntos sobre todo para que pudiera llegar ese beneficio a las casas a través de esta difícil situación que tenía el país estas razones estas explicaciones y muchos enfrentamientos más se produjeron durante la semana pasada el caso de Iris Guava con los comedores económicos la supuesta deuda de más de 1.500 millones que se dio en la autoridad portuaria el caso de la ONSA donde según su director también hay más de 1.500 millones que ha tenido de déficit de deudas es decir que si esto se suma junto a una serie de instituciones gubernamentales habrá una república dominicana si es en términos reales muy mal parada pero eso se conocerá única y exclusivamente si en el futuro son sometidos esos funcionarios por mal manejo si no son sometidos a los antiguos funcionarios por corrupción por lavado de activos por mal manejo de los casos o mala administración de las instituciones públicas como pueden ser penalizados conforme a lo que establece la legislación dominicana evidentemente se conocerá que fue más un discurso político que una presentación real de un problema en la que se quisiera sanciones si es realmente una mala administración hasta aquí amigos de la presentación de este video recuerde hay muchos más videos aquí que puede conocer y que de seguro les gustarán las revelaciones las presentaciones y las opiniones que se vertirán sobre estos temas gracias por su sintonía gracias por estar con nosotros suscríbase compártalo denle like y sigue en sintonía con revelaciones con Cristian Cabrera gracias por su sintonía gracias por su sintonía